Emprendedores en el Mundo Digital 642 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y todo, todo, todo lo que necesitamos cuando somos profesionales o pymes y vivimos apasionadamente lo que nos gusta y pues a través de nuestra propuesta de valor hacemos felices a nuestros potenciales clientes, a nuestros clientes, en fin. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y con entrevistas como estas valiosas que seguro, seguro va a ser de su interés. Y por eso voy a dedicar el podcast a todas aquellas personas que siempre se han planteado en algún proyecto adquirir un nuevo financiamiento, cómo hacerlo, qué deberíamos tomar en cuenta para ver si es que el banco nos va a prestar plata, es una buena opción o no, o de pronto habrán otras, es lo que vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, así que les invito a que se queden hasta el final. Y claro, para todas aquellas empresas que necesiten estrategias de marketing digital personalizadas, pues no es nada que vayan de Procateman.com, la agencia que estaremos con mi equipo, encantados de poderles ayudar en aquellas, digamos, estrategias para potenciar y tener una confianza digital, que esto es muy válido hoy en la actualidad. En todo caso, no les canso más, vamos con nuestro invitado del día de hoy y quiero dar la cordial bienvenida a Paco Pepe Noguera. ¡Hola Paco Pepe! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto! ¡Qué gusto realmente tenerte aquí en el podcast! Hola Katia, muy buenas tardes y un placer estar en tu podcast. Felicitarse a ti en primer lugar por cómo eres y por lo que aportas. Y como aportas de forma tan altruista y encima la has contenido de calidad. Y en segundo lugar, ¿por qué no felicitar a tus oyentes? Porque yo creo que lo merecen también simplemente por escucharte y por encontrarte a ti. Felicidades, Tania. Ah, gracias mi querido Paco Pepe. Las recibo con muchas alegrías, estas lindas palabras de tu parte. Pero bueno, hemos estado con estas entrevistas, queriendo hacer esta entrevista hace rato, pero bueno, por temas de tiempo, de lado y lado ha sido complejo, pero ya estamos aquí. Y sobre todo hemos traído un invitado muy especial, que es un experto en el tema de financiamiento, que ahora, como ya había dicho en la intro, siempre es importante, ¿no? En algún momento de nuestra vida podemos necesitar, ya sea que seamos personas naturales, personas de empresa. Necesitamos en algún momento para algún proyecto el financiamiento. Pero antes de entrar en materia, quisiera mi querido Paco Pepe, para quienes no te conozcan, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, ya lo has dicho tú perfectamente, soy Paco Pepe, y bueno, me dedico a enseñar, enseñar y formar, que es mi pasión, mi QI, mi DAFO, todos van enfocados a enseñar y formar. Enseñar y formar, sobre todo en el ámbito de las inversiones, en el ámbito de la bolsa, ¿por qué no decirlo? Es decir, los que estamos trabajando y tenemos ya unos pequeños subillos, digamos, ahorrados, para evitar la inflación, que eso devalúa todo lo que tenemos, pues yo tengo una página web que pueden ver todos los cursos que quieran, gratis. Sí, sí, la gente cobra 1.500, 2.000, 3.000 euros por un curso de bolsa, pues no, en tuforabolsa.com lo tienen gratis. Y aparte que tienen, digamos, el valor añadido que a mí me gusta dar o que nos gusta dar, que es no estar solo a la hora de invertir, porque invertir es un poquito solitario. Y entonces ahí todos los que somos compartimos todo lo que sabemos, que es nuestro lema, todos los que somos compartimos todo lo que sabemos, como tú, en tu podcast, ¿qué te voy a decir? Por supuesto, qué maravilla. Bueno, y de hecho, siempre se necesita tener el acompañamiento del especialista, ¿no? Así que, bueno, ya al final del día tendremos incluso en las notas del programa los enlaces a tu página web y a todas las redes sociales que tú nos quieras dejar para que aquellas personas que necesiten realmente este acompañamiento puedan contar contigo. Mi querido Paco Pepe, el tema de ahora es realmente apasionante, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, y estoy seguro que a todos los que están del otro lado en algún momento tuvieron que enfrentar esto, es ir al frente del banco y decir, bueno, necesito un préstamo. ¿Por qué? Porque voy a lanzar un nuevo proyecto, porque voy a lanzar un nuevo producto, o porque me voy a ampliar a otros mercados. En fin, cualquiera este sea el objetivo, necesito financiamiento. ¿Cuáles serían, según tu criterio, los pasos indispensables o aquellos puntos que yo tengo que revisar antes de presentarme en el banco para que obviamente pueda conseguir que ese préstamo, ese financiamiento se dé? Lo primero que voy a decir, si me permites, Katia, es para mí, no lo dice nadie, solamente lo dice Paco Pepe, pero con eso ya no sé si es bueno o malo, y es definir el concepto de banco. Todos tenemos en mente que es un banco, y de hecho tienen fama de ser lo peor que hay, porque el banco me ha devuelto la letra, el banco me ha devuelto el recibo, el banco me ha devuelto, el banco me ha devuelto, que son los que devuelven, son manos. Pero un banco, y tú tienes que estar de acuerdo conmigo, Katia, no es una entidad etélica. Un banco son personas. Claro. Son personas trabajando, como tú y como yo, en una cosa cuadrada con cuatro paneles y que tienen que rendir a los superiores. Claro. Entonces, lo primero que yo recomiendo es que cualquier persona, no ya que necesite financiación para su startup ni sin larga, sino en su vida propia, que interiorice eso, que el banco lo componen personas. Y cuando tienes interiorizado eso, Katia, te aseguro que en más del 75% de las veces, el éxito en tu negociación financiera con la entidad lo tienes garantizado. Ok. Solo con el mero hecho de yo interiorizar, de que no me voy directamente a una entidad toda unipotente, sino que, ¿con quién voy a hablar? ¿Con esas personas que pronto sienten igual que mí, tienen igual familia, tienen necesidades? ¿No es cierto? ¿A eso te refieres? Efectivamente, Katia. Efectivamente. Es decir, y ya el siguiente paso, si me permite, porque creo que de eso va a... Claro, por supuesto que sí. Adelante. Lo siguiente es que, bueno, hay una gran cantidad ingente de entidades financieras grandes, medianas y pequeñas. Nosotros, donde tenemos que ir al principio es a nuestra actividad financiera de toda la vida. La de toda la vida, la pequeñita, la que está en nuestro barrio, la que está en nuestra esquina, donde tenemos, no sé, el ingreso, donde tenemos domiciliado el celular. A esa. ¿Por qué? Porque es donde nos conocen, Katia. Es donde saben que estamos haciendo un negocio, saben que estamos iniciando un negocio. No vayamos a una entidad grande. No, porque ahí entonces nosotros somos un número. Perdóname, tiene muchísima lógica, ¿no? Porque en realidad partimos de una confianza. Qué interesante, ¿no? Uno podría pensar que este tema de las entrevistas, o sea, del ir a entrevistarse con el banco, pensar, pensé que tú ibas a decir, bueno, hay que tener el flujo, el balance y todo, pero comenzamos con cosas, digamos, que más de sentido común, que es empatizar con las personas, ¿no es cierto? Y en base a eso, pues, conseguir lo que necesitamos, ¿no? Es cierto. Y de hecho, esas personas de la entidad financiera, que son personas, te van a decir con todo lujo de detalles lo que necesitas aportar, un balance, eso nadie va a aportar un balance porque no tiene una estatua hecha, eso es evidente. Pero sí un proyecto, sí un estudio de mercado, eso hay que hacerlo, y lo sabes tú, perfectamente, Katia. Y te van a decir, oye, Katia, pon esto porque sé que me lo van a pedir los superiores para autorizarme determinada figura financiera que va a hacer falta. O quita esto, o ponlo de más allá. Pero previamente el trabajo ya lo tienes hecho. La empatía, conectar. No vamos a hablar de balances. Son personas. Y te hablo por experiencia, Katia. Te hablo por experiencia. Tú, si necesitas comprar, vamos a ver, para funcionar, un portátil. Lo más sencillo, ¿no? Un portátil. Un portátil, tú necesitas, no sé, mil euros para un portátil. Oye, necesito un portátil. La inmediata es decir, bueno, vamos a pedir un préstamo para un portátil, o vamos a pedir un leasing, o vamos a pedir un factoring, un factoring no, un renting, perdón. Pero son figuras que nosotros desconocemos, Katia. Es el profesional de la entidad financiera el que nos tiene que decir, oye, Katia, oye, Pablo, vele, te recomiendo, como los intereses están bajos, que hagas un préstamo. O te recomiendo que, como el portátil se deteriora dentro de cuatro años, haz un renting. O, quiero decir, te das cuenta, Katia, no hay que saber. Que viene como el río, si lo fluye. Las entidades financieras y la financiación fluyen. Sola. Eso en primer lugar. Luego, ya lo tenemos todo, Katia. Ya tenemos nuestra empresa montada, y tenemos nuestro ordenador, tenemos nuestras mesas y tal. Segundo, segundo. Ahora, nosotros somos empresarios, ¿vale? Ese es el punto. Ese es el segundo. Ah, ya. Ok. Ya tenemos puesta nuestra startup funcionaria. Ya. ¿De acuerdo? Bueno, aquí, si alguien está esperando en este podcast que yo le diga cómo financiar, su startup depende. Tú sabes lo que hay. Puedes hacer un crowdfunding. O sea, puedes hacer infinidad de cosas. ¿Eh? Para validar tu negocio. Es decir, que esto, tus oyentes lo saben ya porque te siguen durante muchos años. O sea, yo aquí no voy a inventar la cola. Pero imagínate que ya están montados. Seguro que tienes oyentes que están montados. Entonces, esos oyentes que, para mí, lo segundo que yo he hecho, o lo segundo que yo he hecho, hay un refrán aquí que es que no tengas todos los huevos en la misma cesta porque si se caen la cesta, se rompen. Claro. Hay que abrirse otra cuenta. ¿Dónde? En otra entidad financiera. Ya. Y estás trabajando ya con dos entidades financieras. Entonces, ahora que te permite a ti, negociar tus necesidades de financiación en la compañía. Ya te permite ver las comisiones, ver tipos de interés. Pero ojo, ojo. No hay que ser pillo. Hay que ser inteligente. Hay que ser transparente. Si tu entidad A te ha ayudado a crecer y consigues mejores condiciones después en la entidad B, díselo a la entidad A. Claro. Justamente en esta relación de confianza, ¿no? Justamente al momento de entender que ha habido un trabajo de por medio con esta persona, hay esta camaradería, hay esta confianza que me conoce de lado y lado. Es como una relación también que yo no lo había visto así, pero bueno, de alguna manera sí. Que es con tu cliente, ¿no? Nosotros somos clientes del banco. Y si hay esa afinidad, pues también tener la confianza y decir, mira, en esta otra entidad puedo conseguir mucho más conveniente. Me están ofreciendo esto. ¿Será que tú me puedes ayudar antes de irnos sin decir nada, no? Que podríamos conseguir incluso condiciones más óptimas que en la segunda posición. Perfecto. Perfecto. Es fundamental lo que acabas de decir. De hecho, acabo de corroborar lo que ya he dicho. Fundamental. La vida da muchas vueltas, calidad. Y cuando tú creas una enemistad con una entidad financiera, con un cliente, con un proveedor, lo que sea, puede ser ahora, pero a lo mejor después, en el futuro, te hace falta. Así es. Y las entidades financieras, nosotros somos números en ellas. Es decir, no vamos a conseguir nada enemistándonos ni con ellas, y mucho menos con las personas que trabajan en ellas. Porque esas personas están sometidas a mucha presión. Y al hilo de la presión que me costa, que están sometidas, porque yo, no sé si lo sabes, también he trabajado en los dos lados, también he trabajado en otro sitio, en una entidad financiera. Cuando una persona, un empleado de la entidad financiera, te dice, Katia, Oparo Pepe, necesito esto. Es decir, necesito, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Que te abras una tarjeta de crédito. Katia, necesito que traigas un plan de pensiones. Katia, necesito que traigas Oparo Pepe. ¿Sabes qué ha hecho Oparo Pepe cuando me han dicho eso? Digo, estás tardando en hacérmelo. Es decir, quiero que me lo hagas. ¿Por qué? Porque esa persona necesita a Oparo Pepe. Necesita a Katia. Cuando yo lo necesite, va a estar ahí. Y me va a defender. Como si le corriera la sangre mi negocio por su sangre. Es decir, win, win, Katia. Claro. Relaciones, ganar, ganar. Muy interesante. Interesantísimo, mi querido Paco Pepe. Digamos, este humanizar la relación entre los bancos y entender que en realidad, partiendo del primer punto que me parece tan fundamental, que todos somos personas y que en algún momento esta persona también puede verse involucrada o sentir con la misma pasión que nosotros podemos vibrar con nuestro proyecto y defender ante alguien de más arriba que no puede entendernos. Ahora, ya entrándonos un poco más en la parte, digamos, con estos, digamos que con las presentaciones, con los informes, en forma general, ¿tú qué dirías que, o cuándo una empresa, más bien dicho, planteémoslo así, cuándo más bien tú recomiendas que una empresa debería acceder a un banco, a una entidad bancaria para solicitar un préstamo, tomando en cuenta que las otras, digamos que el crowdfunding, esto que ya hemos hablado, que de hecho voy a dejar en las notas del programa, porque acá estuvo Valentía Conce también comentándonos sobre las ventajas del crowdfunding y otras entrevistas que hemos hecho, pero ¿cuándo tú considerarías que es el momento ideal para que una empresa vaya a una entidad bancaria y solicite un préstamo? Desde el momento cero. Desde el cero. Así tan radical. Desde el momento te voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es barato. Es barato. Es un tipo de interés, aquí lo único, en Europa es cargativo. Cero. Es decir, ¿qué te cuesta pedir un préstamo? Nada, pídelo. E invierte en tu compañía. Como el que tiene 2.000 euros ahorrados, venga, necesito un portátil. Voy a ahorrar 2.000 euros o 1.000 euros para comprar el portátil. No, error. Coge esos 1.000 euros e inviértelo en otra cosa de tu compañía que va a ser más productivo que un portátil. Coge y pide un préstamo o un renting o un leasing de ese portátil. ¿Por qué? Porque es barato. Desde el momento cero. Y tú esos 1.000 euros te los ahorras para cuando realmente tengas tensión en la tesorería, como ha pasado o como está pasando desde la fecha en la que estamos. Que solamente las empresas, solamente las empresas que tenían tesorería ahorrada han podido o están pudiendo pandear esta crisis económica que es la de estamos. Las que no, las que no tenían dinero ahorrado y lo han invertido en estanterías, lo han invertido en mesas, lo han invertido en todo. Ahora han ido a la entidad financiera a pedir un préstamo y ahora la entidad financiera es que dice, ¡eh! Relájate, Paco P.P. La cosa está muy buena. ¿Me comprendes, Cáncia y la cuadra? Por supuesto que sí. O sea, tú mencionas que el tema del ahorro es súper importante justamente para esos momentos de incertidumbre, como nos ha pasado a todo el mundo por el tema del COVID y que no lo invirtamos, más bien optemos por el financiamiento a una institución financiera, ¿no? Ahora, hay veces pasa que la gente de pronto piensa que su negocio está muy bien, de que de pronto, o a veces no tiene muy perfilado su proyección de ventas y dice, ¡no! Yo lo que necesito es préstamo y el banco entra y le dice, ¡no! Definitivamente usted no necesita préstamo, usted lo que necesita es reorientar o bajar los costos. ¿Qué les dirías a estas personas que de pronto este conocimiento no lo sabe y se enteran recién en el banco que posiblemente no son, digamos, aptos o idóneos para un préstamo y pasan esta situación? El préstamo, las entidades financieras no lo conceden por dos motivos. El primero, porque, el que has dicho tú, porque usted lo necesita, creo que usted necesita una reestructuración de costes, creo que usted necesita afinar otras cosas en su compañía, y eso se lo han dicho, Katia, porque previamente han aplicado la primera norma que he dicho, que es conectar. Si no, eso no lo se lo dice. Y la segunda, es porque no haya capacidad de devolución del préstamo. Claro. ¿Vale? Entonces, si es la segunda, ni tú ni yo vamos a suceder con los problemas. Ni en este podcast, ni en mil podcast que hay. Y si es la primera, atender al consejo que te ha dado esa persona que trabaja en la entidad financiera. No pidas un préstamo, porque creo que no te hace falta, porque sí, la entidad financiera sabe perfectamente nuestros balances, porque se lo hemos llevado, sabe lo que facturamos, porque le damos el dinero allí, sabe lo que pagamos, porque pagamos a los proveedores a través de ellos, y sabe cómo vamos creciendo, porque lo tienen que hacer, es su trabajo. Entonces, si esa persona te dice eso, cambiamos, dice eso, vamos a hacer el caso. Por supuesto, porque ellos ven, bueno, más de pronto, y hay gente que no tiene esa expertise y justamente debe asesorarse del tema del banco. Mi querido Paco Pepe, qué prácticos, qué sencillos, digamos que muy del sentido común, que a veces es el menor de los sentidos que tenemos para ir a negociar con un banco, que deberíamos tomar en cuenta y que van a quedar en las notas del programa estos puntos muy valiosos que tú nos has mencionado. Estamos casi por terminar la entrevista muy valiosa. Algunos, ¿con qué quisieras finalizar? ¿Qué mensaje les darías a aquellas personas que están oyéndonos y justamente se han planteado? Obviamente ya nos has mencionado varias cosas, pero ¿cuál sería el mensaje final que tú querrías dejarles a estas personas que están por pedir un préstamo al banco? Un préstamo, hay que ser responsable y cuando vamos a necesitar financiación, tenemos que dar imagen, capital. Es decir, no podemos sentarnos allí, buenas, buenas, necesito un préstamo. Vale. Hay que dar imagen, hay que llevar un estudio de mercado, lo que tenemos de Startup, hay que llevar un estudio de mercado hecho, que sabes tú perfectamente dónde hay, no lo voy a decir yo, que te he hecho el curso lo he hecho yo también. Hay que llevar un estudio de viabilidad del proyecto. Pero todo esto, digamos, me remito a lo que he comentado antes. Quizá la persona que está ahí te diga lo que necesites y cómo tiene que hacer más algo. Y por último, haz que suceda, haz que pase. Genial. Y con esas palabras nos quedamos. Debemos hacer que las cosas sucedan en nuestras vidas para positivo, por eso la visualización es parte importante. Mi querido Paco Pepe, nuevamente agradecerte y pues que nos digas dónde te podemos encontrar, la página web de aquí, las personas que están interesadas en la bolsa. ¿Algún momento te emplazo también para que vengas y nos comentes un poquito sobre este fascinante mundo que tú eres experto ahí? Y pues, ¿dónde podemos verte en redes sociales, acceder a todos los cursos que tú tienes? Bueno, yo estoy en tuforodebolsa.com y bueno, ahí tenemos de todo, cuatro líneas de producción, podcast, como tú, videopodcast también en el canal de YouTube de tu foro de bolsa. De todo, analizamos seis vídeos semanales, subimos al canal de YouTube, que también están todos en la web, todo en abierto y tenemos una aportación de 15 euros al mes, el que quiera suscribirse son 15 euros al mes y con esos 15 euros pues manteremos todo el chiringuito este que tenemos montado. Pero ahora, Caria, voy a ser yo el que te va a invitar a que tú estés en tu programa. Ah, ya, genial, qué chévere, con todo gusto, encantada de la vida. Pues, Caria, el placer es mío, el honor es mío y si crees que puedo ayudar más a ti y a tus oyentes, Paco Pepe, aquí lo tienes para lo que te haga falta. Seguro que sí, te tomo la palabra mi querido Paco Pepe y nuevamente mil gracias a ti por todos tus valiosos comentarios, tus conocimientos y a la audiencia va a quedar en las notas del programa toda la información para quienes quieran acceder a todo este material valioso que Paco Pepe lo está haciendo de manera constante, de manera muy profesional. Así que, pues, bueno, y gracias también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube y por estar ahí porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con un episodio en nuestro segmento de Marketing y Venta. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, mi querido Paco Pepe. Chao.